Música Bienvenidos muchachos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a jugar Godbane Es un juego, no se como describirlo Lo conozco, lo jugué un poco antes Cuando tenía otra PC Que me iba a 30 FPS Super lento, pero bueno Es un buen juego Y bueno Ahora siempre Viene la creación de personajes Tutorial, bla 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 Esto ustedes no lo van a ver Porque si no es muy Muy aburrido, pero bueno Nada, nos vemos cuando Empiece el juego de verdad Y volvimos Bueno, después del tutorial y de crear el personaje Hemos vuelto Ahora el juego va a empezar de verdad Así que ahora Empieza la diversión Una pequeña cinemática La tenemos ahora, parece Con sueño Gracias por preguntar Ah, le hablabas a mi personaje Ah, le hablabas a mi personaje No sé Bueno, por lo menos no me siento tan mal De ser el único que no entendía nada Y de preguntarse por qué Carajo Estamos en un lugar que parece Que me ha agarrado la tercera guerra mundial Bueno Esta debe ser la parte Más aburrida Si, mojado no estoy Creo Te veo Y... Llover no llueve Lo sé, te veo Gracias igual Y bueno, si tú lo dices Y la verdad que... Supongo que sí Otra cinemática ¿Qué es eso? Lágrimas de sangre ¿Lágrimas de sangre? Pero lo he dicho Pero... Aquí... Aquí... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok... ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a mi cara? Ok, no estoy entendiendo nada Ah ¿Qué acaba de pasar? Ah... ¡Gotita de sangre! Voy a tomar sangre, creo que soy un vampiro Creo que por accidente corté la cinemática Perdón chicos Ok, parece que ya nos podemos mover Ok, a ver Bueno, sí, me toca trabajar parece No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver A ver A ver si podemos hacer lo que yo quiero hacer Ahí está Si no me veo tan animado como otros días en otros videos la verdad es que hoy me siento muy mal No sé, no sé qué me pasa que me duele mucho el estómago y no ando muy bien, que digamos, así que no Si no hablo mucho es por eso Hacha pesada Quien conmigo un es ahí, Elsa, que me duele mucho del estómago y no ando muy bien, que me duele mucho la verdad pero sí, se puede hacer lo que hiciera de Ax Richard, pero aquí lo copia y no es que вообще me lo ospito No me duele mucho la verdad, que no me duele mucho la verdad, me duele mucho la verdad, que no me duele mucho la verdad A ver, vamos a ponerlo un poco, ¿por qué? Ya está, vamos un poco, abrir la puerta esta, bien, no tengo idea, querida. Es muy fuerte esta mujer, me sirve. Mira, ¿qué es esto? Mira, hay una caja. Bueno, ¿verdad? No, no. No sé qué es esto, pero bueno. Este es un flacón, nos avisa todo. Oh, mira, dejó algo. Qué core concentrado. Ok, de momento ya estuvimos acá, pero bueno, ahora hay más enemigos de vuelta. Sí, eso es todo mía, pero casi me matan, mi amor. ¿No? ¿Estás bien? ¿Estás en la velocidad? No olvides que te pierdas el control de la velocidad. ¡Ah, no. ¡Ah! 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 ¡El veneno! ¡Ah! 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 Good job! ¡Aigo, muado! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Y ahora? Uh oh. Y ahora no, niña. Pienso que no... No, 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 no. Ah, jaja, no lo he visto. Es bien, mira. No hay que buscar la piel de la piel. Así que espera esa persona. Bueno. Eh... No olviden suscribirse al canal y compartir, que eso me ayuda muchísimo para hacer un video. Para seguir creando contenido y traerles más videojuegos que les gusten a ustedes, o que me vayan a pedir. Así que nada, eso... ¡Ah! Ahí está. No, 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 maté yo. Que salga mucho bien. Ahí está. No, no, o sea, no sé que... Si va, es como que... Me cuesta respirar y... Si no, como un pequeño dolor en... ¡Material! ¡Material! Volvimos después del corte. Perdón. Eh... Pasa que... Me estaban llamando. Eh... Nada. Bueno. Seguimos acá con Mía. Eh... A ver, ¿a dónde vamos ahora? Bueno, vamos a subir por acá. Lo que sí tiene es 56 de vida. O sea... ¿Me puedo morir en cualquier segundo? ¡Ay, Dios! Tengo miedo. Ah, bueno. Acá hay un muérdago, por suerte. Bien. Descansar el muérdago así, justo lo que necesitaba. Adquirir habilidades. Obtener y... Ok. Ok. Eh... Subir de nivel. Sí, un poco para... Tener, qué sé yo... Más aguante y más vida. Banderín local. Tengo la ballesta esta, pero no... Esta me mejora, pero es muy pesada. Así que nada. Eh... Vamos a seguir por acá. Ah, mira. Ahí, ahí, ahí. No. ¿Qué haces vos? No estoy solo, estoy con mía. No. Ah, sí, el ítem me había escondido. No estoy con mi cuenta. ABU. Las tengo ustedes. Mis esclavas. �. Eh... No, 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 no. Aú. Ah. Ah, ya. No. No, amigo. Para, 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 para. ¡Vá! ¡Eh! ¡Vá! ¿No venís? ¡Ok! ¡Vamos por acá entonces! la verdad que estoy un poco perdido, este lugar es muy grande ok, ahí parece que encontramos un arbolito activa fuente de sangre, muy bien ok, aquí no hay nada No hay nada que subir. ¿Puedo un poco休ir? ¿Cómo se dice? No sé la palabra. Mis coracciones. No puedo. ¿Libro de nivel? No, tampoco puedo. Es mejor que lo que tengo, así que me lo vamos a equipar y lo vamos a usar. Bien, tenemos una espada nueva. ¡Ah! Esto nos va a servir bastante. ¿Qué hay acá? ¡Oh! Un ítem. ¡Opa! Gracias a mi amiga. ¿Estás bien, mía? La cámara es un poco... Como que medio involucra. Ahí está. Y me deja algo. Fragmento perdido. Muy bien. ¿Qué hay acá? ¡Escaleras! Soy el amo de las escaleras. No. Amo no. Odio las escaleras. ¡Ja! El que entendió la referencia, la entendió. ¡Ok! ¡Bien! 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 ¿Qué nos dejó? Un fragmento perdido. A ver, vamos a usar los fragmentos perdidos. Bien, tenemos 1200. ¿Qué es esto? Ok, me da más de lo que sea que era eso. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué con los auriculares? Porque estoy grabando. Ah, mira. Ah, sí, vale. ¡Jefecito! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No cabe duda que es un estúpido ¡Dale! Bueno, nos volvieron a matar por segunda vez Vamos a ver si es como dicen, la tercera es la vencida Así que... Ah, estuve haciendo cosas, estuve dándole vueltas al mapa Subí de nivel, todo Por eso ahora tengo mucha más vida que antes Así que eso no lo grabé para que no sea tan tedioso para ustedes Pero bueno, ahora vamos a ver si le podemos ganar Así que nada, bueno, obviamente de primero tenemos que pasar por acá Me sacó un poquito de vida, pero bueno No No Dios mío, qué tonto Qué tonto, eh Ay, por favor, cómo voy a ser tan boludo Obviamente los he mirado, le va a aparecer El espadón perdido A ver Ahora me voy a fijar si es bueno A ver Ahora me voy a fijar si es bueno Ah, es que tengo, ya tengo tres Ok Listo Listo Este me ha puesto el otro día Activador de drenado Activador de drenado Activador de drenado Participador de drenado Par 1,2,3 1,2,3,4 esquivamos y nos curamos ahí está no ahí está 1,2,3 ok romperamos estamina bueno ahora que ya le ganamos se muere bien se murió bien chicos le ganamos y tenemos la masa Shuberman nos mató dos veces pero le ganamos por suerte a ver qué pasa ahora mira mira ya está acá de vuelta qué hace lo que haces lo que haces es lo que haces es lo que haces es lo que haces lo que haces ¿es un chino? ¿es un chino? no te lo que haces no te lo que haces no te lo que has lo que haces Cominaire. Era mejor que ir a la renta a la costa de perderte. No hay que decirle a mi állarte. No hay quien se va a ser inimigo. No hay cheques de dor, ellos son crack! Si se se detenía, vamos a ir a la teza. No hay quien se va a ser inimigo. Ah, parece que hay que agarrarlo. Bueno. Lo agarramos y otra cinemática. ¿Dónde estamos ahora? ¿Otro nivel tan rápido? No, no parece eso. Bueno, solo queda ir para adelante. Vaya. Parecen los recuerdos de Oliver. ¿Dónde está? 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 No, no puede ser. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaya, parece que el señor Oliver la pasaba mal. ¡Hum! ¿Eso pasado? No... ¿Eso? Pasa, ese es posible, mi amigo. ¡Hum! ¡Adiós! ¡Esa luz! Estamos de vuelta acá. ¿Qué tal? ...que... 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 ...for Reimer? Directivos, ¿no? ...¿No, sino ¿no de No? ...¿Cómo sabemos que siempre estamos encontrando? Tudo de entrexergé, viene y lo de en el espacio ... ...a la pena说 partir ¿No servimos? ¿Eso es el momento de estembolo? ¿7 veces simplemente? ¿Alguien albo ober gigante? ¿No conseguimos avirlos? ...¿Para paz? Yo soy Rui, estoy haciendo la investigación de la sangre. Gracias. Gracias. Parecido. Vestigio Berserker núcleo. Ok. Wow. ¿Es un problema de la sangre? Y yo diría que sí. Bueno chicos, parece que estamos en la base de este señor Luis. Ok, bueno, estamos en la base de Luis, pero lo vamos a dejar hasta acá por ahora. Vamos a seguir jugando Code Vein en un próximo video, para que no se vea muy largo. Así que nada, si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejarle like, compartirlo. El video que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a través de más videojuegos. Y bueno, nosotros nos estamos viendo en un par de días. Antes de Navidad seguramente va a haber otro video, o del Code Vein, o otro de Webed. Pero vamos a tener video a más tardar el viernes. Así ya todos el sábado pasamos Nochebuena tranquilo con nuestras familias. Bueno, les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en un par de días. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!